15 minutos para llegar a tu casa nueva, Raquel. Vamos a enseñaros la casa. Está vacía, así que vais a verla con nosotros. ¡Vamos! ¡Qué felices estamos! Esta habitación la ha patrocinado el estreno de la película Barbie. ¡Total! ¡Qué emoción! Voy a enseñaros el huerto. Mira qué calabaza, ¿eh? Esto va ya se ha abierto porque las ruedas de la bicicleta y eso no caben. Están ya los dos coches hasta arriba. Beni se va a convertir en un anfibio. Hola, bueno, llegó el día. Hoy vamos a que nos den la llave de la casa nueva. Estoy sacando el coche del garaje porque vamos a aprovechar, ya que vamos, vamos a cargar maletero de caja y aprovechamos y dejamos algunas cosas allí. Pues mira, de un viaje nos vamos a llevar todas las cajas que había aquí porque solamente nos han quedado esas dos grandes que ya no cabían, así que nos vamos ya. Voy a coger los libros de las niñas, el metro, porque vamos a aprovechar para medir cosas. 15 minutos para llegar a tu casa nueva, Raquel. Mira cómo llevamos el coche, lo llevamos lleno. O sea, hemos metido todas las cajas que hemos podido, solamente se han quedado allí en casa. Dos grandes, que es que ya no entraban. ¡Qué ilusión! Mira qué solazo, qué solazo que después de la que nos cayó ayer. Puede ser que haga el mejor día en lo que llevamos de verano. Sí, podemos decir que el verano empieza hoy. El día que te mudas. El día que nos mudamos a la piscina. Además, nos va a venir bien porque así podemos entrar en la piscina, porque aunque vamos hasta de mudanza llevando caja, algún bañito caerá. Me voy a poner las gafas porque no veo nada. Además, hemos quedado con unos amigos a las 12 o así, que tienen una piscina y nos van a ayudar a llevar cosas. Porque nuestro maletero es grandecito, pero con una piscina vamos a poder meter muchas más cosas. Yo creo que hoy vamos a avanzar gran parte de la mudanza. Sí, porque vamos con muchas ganas y encima llevamos dos coches. O sea, que yo creo que hoy nos ventilamos gran parte de todo lo que tenemos que mudar, que no sean camas o muebles grandes. ¡Qué ilusión! Estoy como en shock porque me he despertado... Es como que no pega, que te vas a mudar, ¿verdad? Sí, no sé. Porque nos hemos despertado súper temprano, porque hemos quedado a las 8 con nuestros amigos para que nos den la llave. Y me he despertado y ha sido, venga, vamos a cargar las cajas y ya llevamos el coche lleno. No sé, no hemos ni desayunado, ni un café siquiera me he tomado. A ver si luego nos da tiempo, ¿no? Mientras... ¿Has desayunado? ¡Ilusión! Muy de anuncio eso. Sí, la verdad que no tengo ni hambre. Yo siempre desayuno cuando me levanto y no tengo ni hambre. Pero a ver si luego, entre que hacemos todas las cosas que tenemos que hacer en la casa y vienen nuestros amigos que nos van a ayudar, nos da tiempo y desayunamos por ahí en algún sitio. Raquel, con las gafas de sol parece que vienes de after. Es que ahora no, pero es que me está dando torso en la cara, no veía nada. Pero vamos, mi cara es de dormida, tampoco es que tenga mi mejor cara. ¡Qué guay! ¡Qué pedazo de día! Nuestros amigos estaban todavía terminando de cargar coches, estaban allí las limpiadoras, en fin, todavía les quedaba cosas por hacer en la casa. Así que hemos dicho, mira, os vamos a dejar tranquilos que terminéis, desayunamos, que tenemos hambre. Ya hemos terminado, hemos estado ahí súper a gusto. Y ahora vamos otra vez, vamos a volver a la casa, que ellos ya nos han escrito que se van. Y ya sí que empezaremos a descargar coches. Y... hambre mía. Y a llevar todo lo que podamos hoy a la casa nueva. Bueno, Raquel, nueva casa. Estamos aquí en nuestra nueva casa, qué emoción. Se acaban de ir nuestros amigos, ahora mismo acaban de irse con su coche. Vamos a enseñaros la casa, está vacía porque se acaban de ir. Tenemos algunas cajas aquí en la entrada que ya hemos descargado el coche. Pero vais a ver la casa con nosotros, ¿vale? Porque cuando hemos venido antes estaban todavía terminando de sacar cosas. Así que vais a verla con nosotros, vamos. Este es el reactivador. Es como una especie de entraditas, que aquí es donde hemos dejado de momento todas las cajas. Oye, caben cosas en el coche, ¿eh? Todo esto es un solo viaje. Hace calor, ¿eh? Está empezando a hacer calor ahora. Hombre, como que llevas descargando caja un rato, Raquel, es normal. Pues este es el reactivador y ahora ya entramos a la casa. Aquí hay un primer salón porque la casa tiene varios salones. Esto me encanta, tiene aquí un ventanal enorme. Ya tenemos algunas ideas pensadas para que huecos, pero eso ya veréis viendo. Y luego tenemos aquí una chimenea. Esta chimenea es de leña. Es una chimenea de esta de verdad. Y creo que vamos a ir ahora arriba, ya que tenemos aquí la escalera. Venga. Venga. Es una chimenea de verdad porque las de gas son de mentira, ¿no? Quería decir que es de leña, o sea, porque luego hay otra de gas. Pero vamos por partes. ¿Enciende la luz? ¿No? Vale. Si mal no recuerdo, era este interruptor. ¿Se ha encendido? Sí. Venga. Vale. Aquí arriba tenemos las habitaciones y el baño. Vamos a empezar por el baño. Lo que más me gusta de la casa es que es súper luminosa. Hay un montón de luz. Bueno, el baño es esto de aquí. Bueno, aquí está el operador de cámara. Me encanta que el espejo ocupa toda la pared. Pues aquí tenemos el lavabo, el váter y la bañera. Que aquí pues tenemos que poner una cortina. Y un tío con calcetines negros y zapatos de deporte. Vamos, yo esto que estilazo. Que estilazo. Que felices estamos. Es que... Que felices y que mal vestidos, también te digo. ¿Eh? Que desconjuntado. Hombre, yo es que vengo con ropa. Yo voy bien. Yo vengo con ropa de mudanza. Aquí hay un armarito. Esto está muy bien. Vale, ahora por aquí hay una habitación. ¿Qué? Esto está justo encima del salón. Por eso la ventana tiene la misma forma así redonda. Y luego aquí hay un armario. Esto yo creo que lo usaremos como zapatero o algo. Porque lo que tiene son como unas balbas. Muy bien. Muy bien. Venga, vamos a ver la siguiente habitación. ¿Cuántos dormitorios tiene, Raquel? Tiene tres. Este es el master bedroom. Este es el master bedroom. Aquí está nuestra habitación, nuestra cama. Hay aquí dos armarios grandes. Bueno, estos van a ser nuestros armarios. Y vamos a ver la tercera habitación, que es esta de aquí. Tenemos que decir que esta habitación la ha patrocinado el estreno de la película Barbie. Total. Nos viene perfecto. No, es que aquí tenían la habitación las niñas pequeñas. Entonces lo tienen pintado de este color rosa. Pero esta pared la vamos a cambiar. Le vamos a poner otro color, que todavía no lo hemos decidido. Pero la cambiaremos. Y aquí tiene otro armario. Las vistas están muy chulas, pero como no queremos hacer spoiler, ahora nos enseñamos porque son vistas a la jardín. Aquí está la buhardilla maldita, donde tenemos a los espíritus que viven dormidos y aquí tenemos los interruptores que encienden y apagan la luz de la gente que vive en el ático. Pero ahora sigamos viendo lo que hay abajo. Ahí nos vamos a subir. Yo lo voy a subir. Esta es la sala que os había enseñado antes. Si seguimos por aquí, hay otra sala que esto es... Este es el comedor. Es que las casas americanas son así. Tienen una sala para comedor, otra sala para family room. Pero bueno, esto se supone que es un comedor. No sé qué uso la vamos a dar todavía. Yo creo que sofá cama para cuando venga un invitado, ¿no? Sí, estamos pensando en hacerlo en modo salón. Poner aquí un sofá. Bueno, tenemos que ver. Tenemos que ver. Bueno, si seguimos por aquí. Ahí está la cocina. Aquí tenemos otro baño que tiene un plato dulce aquí y luego aquí tiene el aseíto, digamos. Voy a atender la luz para que se vea. Tiene una limitación y es que no pueden entrar personas de más de 1,85 metros. Es que está justo debajo de la escalera. Entonces aquí hay un techo, pero bueno, yo mido 1,75 metros y entro perfectamente. Sí, la verdad es que... Es justo para mí. La verdad es que entra perfectamente. Yo lo veo bien. Pero bueno, ¿quién caga de pie? ¿Verdad? Luego la parte de la ducha, eso... Está nuevo, está estupenda, sí. Luego, esta parte de aquí, ellos lo tenían como coffee corner con la máquina de café y tal y aquí un mueble enorme de despensa para guardar cosas. Ábreme el armario, a ver dónde voy a guardar yo las latas de mejillones que me traigo de Mercadona. Además me encanta porque, mira, para organizar tiene todos cajones extraíbles. Qué bien. Tengo muchas ganas de organizar todas las cosas. ¡Oh! ¡Cabón, los muertos! Ya se ha chocado. Me acabo de pegar un leñazo. Bueno, y esta es mi zona favorita de la casa que es... Suena eco porque la casa está vacía. Que es la cocina, salón, yo creo que esto es lo que más vamos a usar. La tele la pondremos allí. Esto que se ve aquí arriba que está recogido es una pantalla de cine. Esto es un proyector. Bueno, esta es la pantalla. ¿Eh? Una pantalla de cine estupenda y ahí hay un proyector. Entonces, yo creo que vamos a echar buenos ratos aquí, ¿no? Sí, esto lo pintó nuestra amiga Yubi con sus niñas. Por eso lo tienen así pintado de colores y tal. Y aquí dentro no está el proyector. ¡Qué bien! ¡Qué chulo todo! Luego, aquí hay un armario. Pues si queremos colgar ropa, chaquetones, guardar ropa de otras temporadas. También hay un tobogán. Eso es porque justo aquí está la escalera del sótano. Luego, esta es la chimenea de gas. Esta es de verdad, ¿no? No de mentira como la otra. ¿A qué tal la de mentira? Ah, esta la de mentira. Claro. Porque esta es de gas. La tienen así tapadora porque no la están utilizando para que no entres por aquí. No sé, ¿por qué no entres cosas? Para que no entres más paches. Pero en invierno las venderemos. Que me encanta. Porque tener una chimenea me encanta. Y la cocina es preciosa. O sea, es lo que más me gusta de la casa es la cocina porque es super amplia. Y mira que traga luz. Te acabas de poner aquí y te brillaba todo el cuerpo. Ponte ahí que te dé la luz bien. Ahí. Es que, mira, acostumbraos a nuestra casa de ahora que no tiene ventanas prácticamente y esta tiene ventanas incluso en el techo. Mira que luminoso todo. Me encanta. Es que es lo que más me gusta de la casa es la luminosidad. Mirad lo que tenemos. Una campana. ¡Hombre! Por fin. Por fin no nos va a saltar la alarma anti-incendio. Como debe ser. Campana y microondas por separado. Muy bien. Bueno, he dicho que esto es lo que más me gusta de la casa pero en realidad lo que más me gusta de la casa es lo que hay de fuera que es el jardín o la piscina. ¡Qué emoción! Esto es que lo... Para que no se evapore el agua y para mantener el calor. Bueno, nos hemos distribuido las tareas Raquel y yo y ella se va a encargar del jardín de regar y del huerto también ¿verdad que sí? Sí, que tenemos huerto. Y yo me voy a encargar de la cocina y de la piscina. Entonces, la piscina tiene este plástico que lo que hace es que lo pones por encima del agua mientras no te estás bañando a las primeras horas de la mañana y lo que hace es que te guarda el calor y además evita que se evapore el agua cuando le da el sol. Entonces, cuando nos vayamos a bañar recogemos el rodillo quitamos el plástico y el agua está calentita. ¡Qué bueno! Calentita tipo caribe. Entonces, ¿sabes? No tampoco que vayas a echar macarrones. A buena temperatura. Así por la noche tiene una temperatura perfecta para estar metido en el agua. Yo decidiría recogiendo el plástico ya porque está... A puntito. Aquí hay un montón de muebles de terraza la verdad es que se han portado súper bien. Se han portado súper bien Judith y Sac porque tenían baldojas que estaban sueltas y acaban de venir a arreglarlo. Te digo que se han portado muy bien porque, claro, ellos llevan viviendo aquí año y medio y ahora que alquilan la casa y que no es para ellos cogen y lo arreglan. Es que son para comérselos de verdad. Han arreglado muchísimas cosas. Bueno, tenemos aquí las mesas y las sillas que nos las han dejado. Las mesas de jardín que están súper bien. Tendremos que comprar un toldito una de estas pérgolas de plástico que se ponen aquí para la sombra. Sí, porque hace mucho calor. Y allí hay un cajón que es donde se guarda el toldo porque hay un toldo pero es de quita y pone. El toldo es para ponerlo ahí. Claro. Para cuando estemos... El toldo es para ponerlo en la entrada y salida de la cocina. Y luego aquí hay una parte de césped que esto es por si te quieres poner a tomar al sol aquí tumbado en una toalla. ¡Qué maravilla! Bueno, estos son fresas. Todo esto son fresas. Y bueno, lo que ha dicho Beni que el jardín me lo quedo yo porque me encanta. Me quiero encargar yo de cuidarlo. Y aparte de plantas y tal pues por ahí hay sembrado calabaza, pimiento, tomate... Bueno, ya os enseñaremos el huerto más en detalle. Pero esta es nuestra casita nueva. Bueno, vamos a ver el basement que nos falta. Venga, voy a cerrar aquí. ¡Qué bonita! Estoy muy emocionada. Esto a Beni le da mucho orgullo y a mí me encanta. Son azulejos de Sevilla. Bueno, aquí tenemos la cocina-salón y esta puerta es la del sótano. ¡Vamos! Mira qué bien apañado tienen esto para poder colgar aquí cosas de limpieza, herramientas... De nada. Bueno, este es el sótano. Va un poco justo, igual que el baño de la planta de abajo, pero va bien. Yo mido un 83, por lo cual... Aquí esto está estupendo para poner un banco de ejercicio y con estas terpizas, que es para lo que lo queremos. Lavadora y secadora las tenemos aquí. Y luego hay un arcón congelador que nos ha dejado Yudy incluso comida. Está muy bien, porque mira, estos son muebles que eran de la cocina y los tienen aquí para guardar cosas. Para almacenamiento. Y aquí tenemos una nevera para guardar bebidas, cervecitas. Esto no lo han dejado ellos todo, no lo han dejado lleno de bebidas. Cosas para el jardín. Ay, mira, Yudy me ha dejado esa cestita que me encanta. Enséñala, ven. Mira qué bonita. Me encanta. Vale. Y aquí ellos un congelador enorme, que también nos han dejado comida ahí. Y bueno, y tres estanterías para almacenamiento. Lo bueno es que tiene también ventanas, o sea, no es un sótano totalmente cerrado y oscuro. Así que... ¿Vamos? Let's go. Espera, esta puerta, mira. Esto de aquí me da muy mal rollo. Esto es una puerta que se abre y hay como una especie de entresuelo y es también para almacenaje, pues mete ahí cosas, pero me da como un poco de mal rollo esa puerta. No sé yo... Habrá que abrirla en algún momento para ver qué hay ahí. Qué bonita es la cocina, de verdad, me encanta. La cocina es preciosa. Y qué de luz. Bueno, ¿vamos? Sí. Y el barrio. El barrio me encanta porque, bueno, es un barrio de vecinos con acera, pasa un montón de gente caminando por aquí. Es un barrio con vida. Y, bueno, mientras venís y cierro la casa voy a enseñaros el huerto que está aquí en un lateral de la casa y hay un montón de cosas plantas. Mira, estos son tomates de pera. Pasa que todavía están verdes. Esos son tomates normales, tomates redondos. Esto de aquí es albahaca. Luego hay por ahí una calabaza que es enorme. A ver si la encuentro. Ah, hay una ahí que no sé si se ve bien. Esa es una pero todavía está un poco verde. Pero por aquí había una calabaza. ¿Dónde está? Ah, mírala. Mira qué calabaza, eh. Es que no sé si se aprecia el tamaño pero está súper grande y esta ya está amarilla así que yo creo que dentro de poco la podremos recoger. Por aquí tenemos más albahaca. Esto de aquí es menta que huele súper bien. ¿Qué más? Eso de ahí creo que era perejil pero de este rizado a lavanda. Esto es lavanda. Tengo que investigar porque Judith nos ha explicado todo pero además grabé un vídeo con su explicación porque sabía que luego no me iba a acordar. Pero este va a ser mi nueva tarea. Una cosa que nos habíamos enseñado allí tenemos el garaje para el coche. Estos son nuestros cubos de basura. Esta es la parte de atrás de la casa. Por aquí se accede directamente al jardín. Esa es la parte de atrás donde está la piscina y aquí tenemos el garaje. Está súper bien. Además es que nos han dejado un montón de herramientas. Mira, palas para quitar la nieve. Este es un cortacéspe ¿vale? Un mower que se llama. Tres estanterías en donde nos han dejado un saco de carbón para hacer barbacoa al carbón. No solo de gas que tiene una barbacoa de gas la casa pero además nos han dejado carbón. Esto es un limpiador de agua a presión que también nos lo han dejado que eso cuesta un dinero. Esta es la valla para la piscina cuando haya niños obligatorio ponerla. Ya contaremos los detalles de la piscina pero... Hay unas normativas que hay que seguir. Es más bueno por contrato en el contrato de alquiler. Estos son los aperos de labranza de Raquel y luego aquí tenemos una motosierra que me da un poco de miedo. A mí también me da miedo eso. Esto es un cortada filos para el cerco que funciona con la misma batería que es un blower. Esto es para soplar las hojas que se caen de los árboles. Esta es la máquina esa que hace tanto ruido y que molesta tanto. Se le engancha la batería y se le cambia. Que también nos han dejado ahí las baterías por lo cual es que está todo es que no le falta un perejil a la casa. Está estupenda. Y aquí meteremos nuestro coche y nuestras bicis. Ah, porque también nos han dejado aquí un colgado para la bici. Qué maravilla. Es que... Es que... Eso me... Mira, es una cosa que me voy a traer ahora en la pica las bicis. Ah, pues sí. Lo podemos tener aquí y ya podemos cogerla porque es que las tenemos allí guardadas desde hace mil años. Qué bonita es la casa. Preciosa. Mirad, hay un lago al lado de la casa y aquí siempre hay un cisne. Qué bonito. Estos dos están aquí ajenos a todo lo que se viene. Te estabas echando una siesta, ¿no? Cinco. Pues... Tenemos casa nueva. Romita, vas a tener una nueva ventana por donde mirar. ¿Eh? Y van a venir muchos animalitos a verte. Mapaches, ardillas... Os lo vais a pasar muy bien. Hemos subido aquí todo lo del sótano. El sótano ya está vacío. Ahí están todas las pesas, todas las cosas del gimnasio. Y ahora iremos cargando nuestro coche y la pick-up que la tenemos allí y lo llevaremos a la otra casa. El coche ya está. Vamos a llenar ahora la pick-up. ¡Vamos, César! Nuestras bicis que por fin vamos a poder utilizarla. La mía tiene todavía hasta la etiqueta puesta. Vamos, es que esto es... Esto no puede ser. ¿Y la bici ¿cómo hay de pie? No, yo tengo unas cintas que... Ah, que la amarra, vale. Es que lo que me da miedo a la pica es eso, que las cosas van sueltas. ¿Tiene un enganche ahí? Sí, tiene unos... ¿Ves? Tiene aquel gancho. Esto va todo amarrado porque esto se va a quedar abierto. Esto va ya así abierto porque las ruedas de la bicicleta y eso no caben. Así que lo estamos asegurando para no perder nada por el camino. Ben y César se van a ir para la otra casa. Están ya los dos coches hasta arriba. Se van a ir a la otra casa con todo esto y yo me voy a quedar mientras acumulando más cosas aquí en la entrada porque vamos a dar otro viaje más. Voy a empezar a traer cosas para acá. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, para ver cómo estaba el tráfico para preguntarte. Acabamos de llegar a la casa con tu salada. Yo estoy aquí haciendo maletas. Pues es nada pero vale, si quiero, me vas a tomar el gusto, me vas a tomar el gusto. No, no, estoy con el armario de aquí fuera. He guardado todos los chaquetones y ahora estoy guardando los bolsos y los zapatos para dejar este armario vacío. Bueno, he acumulado aquí todo esto y ya está aquí Benny de vuelta. Benny acaba de llegar y vamos a volver a cargar el coche y otro paseíto para allá. Pues mira, todo vacío. Acabió todo en nuestro coche y ahora lo que vamos a hacer cuando venga César con la pick-up es aprovechar para meter los muebles. Vamos a meterse muebles, el sillón, a ver si nos podemos llevar también la máquina recreativa y ya por hoy estaría. Cuidado con Nico que Nico está todo el rato queriéndose escapar. Mira, así llevamos el coche aprovechando todos los huecos metiendo zapatos y aquí va lleno hasta arriba. Nico está aquí pendiente para escaparse porque está todo el rato mirando la puerta para salir para afuera. Es muy atrevido él y Roma como le da miedo pues ella está mirándolo todo desde ahí arriba. Mira las piernas de ella. El cruzadito. ¿Roma? Bueno, ya tenemos la pick-up llena. Vaya paliza de mudanza. Ahora llega el momento del premio. Hemos empezado a las 8 de la mañana estábamos aquí y son las... 5 y 20 de la tarde. Cervecita y bañito en la piscina. Hola. Bueno, que ya César se nos ha adelantado podemos decir que César ha estrenado nuestra piscina y colchoneta por lo que estoy viendo desde aquí. Que pobre se ha pegado una paliza que vamos, bien merecido se estrenan a la piscina. Se lo tiene ganado el tío. Encima está la dieta y no se puede tomar ni más cerveza. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Una jornada laboral, vamos. Hemos dado dos viajes y tenemos bueno, tres. Y dos de ellos con dos coches o sea que llevamos cinco camionetas en un día. Cinco camionetas en un día. No está mal. Bueno, un brindis. Ahora, me voy al agua. Full party. Benny. ¿Qué pasa? Son las 8 de la tarde. ¡Oh, qué sorpresa! Es que el agua está muy caliente. Benny se va a convertir en un anfibio y se va a quedar a vivir en la piscina. Escucha, escucha. Me estoy bañando mucho pero coge color. De eso no, ¿eh? De eso no hablamos. No, no. Además es que se te ve blanquísimo desde aquí. Bueno, César, aparte de ayudarnos con la mudanza, nos está haciendo la cena. Es que César es el mejor. Tenemos barbacoa, maíz, chavizo y un trocillo de carne. Bueno, y las costillas. Las costillas llevan aquí ¿cuánto tiempo llevan ya? Como 40 minutos envueltas en papel aluminio. Ya las he sacado para que cojan un poco de color y luego se cortan. ¡Qué rico! Y con salsa de barbacoa. Muchísimas gracias, César. ¡Qué bueno! Vale. Pues nada, traer los platos. Bueno, aquí hay uno. Estamos fregando platos de plástico porque es que no tenemos que apañar con lo que tenemos. Acabo de fregar estos platos. O sea, la vajilla está por ahí en cajas. Las tres en vienen a la cara de la vía.